Los directivos de la Asociación de Caballistas Lavoyanos Azocala y la Administración Municipal de Pitelito ultiman detalles para la realización de la XXIII Feria Equina Grado A, evento que se ha convertido en uno de los de mayor tradición y reconocimiento de la caballada nacional. El certamen se desarrollará del 13 al 16 de noviembre y contará con la presencia de 23 departamentos del país y cuatro delegaciones a nivel internacional. Entonces, en el caso de la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia de la Iglesia, la Iglesia de la Iglesia, nos han convertido en una batalla, vamos a buscar la madera de los patentes de la Opea, las particulares que se han venido de manera luchada de día y la postura de obra. Entonces, el mundo rompió la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia y la Iglesia, la Iglesia y la Iglesia. En el marco de la Feria Nacional Artesanal que este año llega a su versión 49, el Valle del Aboyo será el epicentro para exaltar un legado de tradiciones que producen manos laboriosas y sus familias desde una ciudad en constante desarrollo. Para eso es criteria que puede generar sustentable para usar comparación clave en Gracias por ver el video.